Hola, buenas. Muy buenas. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Qué bueno. Vamos por aquí, que vamos a enseñar todas las instalaciones. Hola. Pasa por aquí. ¿Y qué es lo que podéis encontrar en el canal? Pues bueno, vamos a hablar de todas las curiosidades, trucos para vuestras mascotas... Por ejemplo, si quisiera adoptar un gatito, ¿también me ayudaríais? Claro, claro. Fantástico. ¿Lo más importante? Sí, por favor. ¿Suscribirse en el canal? ¿Por qué me deberías suscribir? Porque así te llegaran todas las notificaciones de todos los vídeos que vayamos subiendo. Interesante. ¿Sabéis los días o todavía no? No. Mejor lo dejamos por aquí abajo en la descripción y que la gente lo lea, ¿no? Perfecto. Es que hago un poquito de esfuerzo también ellos. Sí. Pues nada más. Chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!